Bienvenidos al curso de Ergonomía. En esta oportunidad vamos a ver el tema referido a trastornos músculo-esqueléticos. Los trastornos músculo-esqueléticos son lesiones inflamatorias o degenerativas que afectan el aparato locomotor y sus estructuras próximas, como son los músculos, las articulaciones y bolsas cerosas que las rodean tendones y sus vainas, nervios o sistemas de circulación sanguínea. Afectan principalmente a la espalda, a la zona lumbar en especial, y al cuello, también a extremidades superiores e inferiores. Estas alteraciones son causadas o agravadas fundamentalmente debido al propio trabajo o también puede ser debido a accidentes de trabajo. Dentro de los factores de riesgo asociados a los trastornos músculo-esqueléticos, tenemos lo que es las posturas, la fuerza, la falta de descanso y la repetición. Lo que es más incidente actualmente en el mundo laboral es lo que vienen a ser las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. Son los que más van a ocasionar lo que es los trastornos músculo-esqueléticos. Dentro de la localización y síntomas de los trastornos músculo-esqueléticos, podemos ver dónde van a estar localizadas, generalmente estos trastornos músculo-esqueléticos van a estar localizadas en el cuello, en la espalda y en las extremidades. ¿Qué síntomas va a sentir el trabajador o la persona que está en esta situación? Va a sentir dolor debido a la inflamación inicial, pérdida de fuerza, pérdida de movilidad, incluso llegando a situaciones muy desagradables en las que será necesario realizar la hospitalización del trabajador. Agradezco nuevamente su atención y reitero la bienvenida a la Universidad Continental. ¿Ya?